¿Por qué mentiste a Martín diciendo que había pasado algo entre nosotros? ¿Por qué él ahora mismo está en la cárcel? ¿Es que acaso no te das cuenta de las consecuencias de tus actos? ¡No es justo! La vida no es justa, querida. No puede ser. No puede ser, pobre. Mi papá, hemos sido muy duros con él. Eso es demasiado para mí, demasiado para mí. Yo no puedo soportar algo así, ¿me entiendes? Tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Quiero que se purne la cárcel, ¿entiendes? No, 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 no. San Jorge no. Una cárcel de verdad. Manténme informado. Escúchame, Margie. Mi amor, necesitamos plata. No podemos seguir dependiendo de Walter y de Jackie. Ahora vas a tener que trabajar. ¿Trabajar? Amor, háblame. ¡Háblame! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo está mi papá? ¿Por qué se colgó la llamada? No entiendo. ¿Vas a hacer trabajos forzados? Me da angustia, me muerdo. Me muerdo, me muerdo. Tranquilos. Tranquilos, todo se va a solucionar. Yo me voy a encargar de todo. Además, ya me dijo tu papá que el abogado Jaime Ramírez está con él. Él es su amigo desde la infancia. Él nos va a ayudar. Es un hombre de confianza. Solo les pido que tengan tranquilidad. Que no pierdan la calma, ¿sí? Tenemos que enviarle energías positivas a tu papá. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Así que les pido que mantengan la calma. Tenemos que tomar decisiones. Lilian, ven conmigo, por favor. Quiero hablar contigo. Mi amor. Vamos. Tranquilos, muchachos. Hay que tener paciencia. ¿Sí, mami? No creas que no estoy enterada de lo que estás haciendo. ¿Qué? Sé perfectamente que estás saliendo con ese muchacho muerto de hambre. ¿Y que acaso no tienes edad suficiente como para darte cuenta de las cosas que haces? ¿Del daño que nos estás causando? Mira, como broma subo bien, como juego también. Quiero que termines inmediatamente con ese muchacho muerto de hambre. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? Mira, yo también me sorprendí un poco cuando me enteré que Pochito es un panadero, ¿ya? Pero es un chico lleno de esperanza, de metas, de sueños. ¡Quieres ser doctor! Es una persona muy noble, mami. Además, nos queremos mucho. ¿Panadero? ¿Nos queremos mucho? ¿Pero qué tonterías estás diciendo, por el amor de Dios? Ese chico no te llega ni a la punta de los zapatos. Tienes que pensar en tu futuro. Mamá, ¿caso no has escuchado nada de lo que te he dicho? Por favor, hija. Yo puedo haberlo perdido todo. Pudo haberme rebajado a vivir en un barrio como este. Pero tú, nunca. Tú no te quedarás en este lugar. Y mucho menos vas a parar con gente que no tiene tu nivel. Mamá, lo siento, pero tú me has dicho que cuando... Por favor, hija. Soy tu madre y sé por qué te digo las cosas. Solo quiero lo mejor para ti. Sí, ¿entiende? Ese chico es un pobre muerto de hambre. Nunca va a salir de su miseria. ¿Qué es lo que quieres? ¿A los 19 años terminar con trillizos? ¿Es eso lo que quieres? ¡Por favor, eso no va a pasar nunca! Y tú me has dicho que la gente de acá es buena y que nos han ayudado y que todos somos iguales, mamá. Tú no. Tú eres diferente al resto. Prefiero estar muerta antes que verte en la miseria. Y yo voy a hacer todo lo posible por sacarlos de este lugar. Mamá, tú ni siquiera trabajas. Por favor, hija. ¿Acaso no te da pena que tu papá esté en la cárcel? ¿No te das cuenta de toda la situación que estamos atravesando como para que encima nos hagas pasar vergüenza con todo Lima? ¡Entiéndelo! Felicidades. Felicidades. En la paz es. Y vamos a... Y vuelve la coserita. ¡Ah, mi hijito! ¿Qué tal te fue en la academia? Bochito, te estoy hablando. Sí, mamá, sí. Lilian es lo mejor que me ha pasado. Bochito, te estoy preguntando por la academia, no por... Sí, sí, fui, sí. Bueno, todo está bien. Todo está perfecto. En realidad, Lilian me acompañó. Me dijo que sí. ¿Ah? Sí, me dijo que sí. Dijo que sí, que somos enamorados. ¡Ay, ay! ¡Ay! Bochito, casi me mato. Perdón, hombre, que estoy muy feliz. Sí. Ella es una chica, no sé, tan buena. Ay, hijo. Eh... No puedo evitar sentir temor porque... Yo sé que estás enamorado, hijito. Se te ve en tu carita. Y bueno, me hace feliz, pero... No me vayas a descuidar los estudios. No, mamá, ¿cómo crees? Nada que ver. Yo ahora más que nunca tengo que estudiar con mucha fuerza. Gracias al amor de Lilian. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer yo con lo del negocio? Ay, ahora que lo veo tan feliz, no le puedo pedir que me preste dinero de su futuro. ¿Qué clase de madre haría eso? Ay, Dios mío, ayúdame. Dime qué debo hacer, ilumíname. Ay, señor. Mamá, ¿qué pasa? ¿Crees que me voy a ir y te voy a dejar? No, no, hijo, nada de eso. No. Bueno, yo sé que estás saliendo con el señor Mario. Bueno, pienso que sí debería salir con él. Mira, no tienes que hacer caso a los comentarios. Ni a nadie. Solamente tenemos que ser felices. Ay, Puchito, ¿tú también con eso? No, 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 nada que ver. Yo no tengo nada que ver con ese tal Mario. No. Entonces. Ay, te digo, mira, lo que pasa es que quiero poner mi negocio propio. Esa es una genial idea, pero entonces, ¿por qué no estás contenta? Lo que pasa es que, ay, necesito, bueno... ¿Un aval o...? Sí, o una cuenta de ahorros. Bueno, pero para eso soy tu hijo, ¿no? Podemos utilizar mis ahorros. No, no, hijito, no, de ninguna manera. De ninguna manera voy a poner en riesgo tu futuro con todo lo que te ha costado. Mamacita, es una gran idea. Mira, yo no quiero verte haciendo tus cachuelos y sufriendo para llegar a fin de mes. Entonces, tenemos que empezar a pensar en tu futuro. Es una gran idea. ¿Tú crees? Sí. Además, bueno, Lilian siempre me dice que no hay que poner los huevos en una sola canasta. Tenemos que arriesgarnos para poder ganar. Mira, intentémoslo. ¿Qué te parece si somos socios? Sí, socios. Ay, Pochito, qué lindo hijo eres, de verdad. Te juro que yo te voy a pagar todo mes a mes puntualita. Ay, mi Pochito. Ay, y mueve a la cadelita. Y mueve también los que estés a la vera de mi gordo. Feliz, feliz, feliz. Ay, Lilian. Lilian, pobrecita, qué horrible que te haya dicho eso. No lo puedo creer. Pero, nada, esto se va a solucionar, vas a ver. No, Sheila. No se va a solucionar. Y justo tiene que ocurrir ahora cuando por fin encuentre el amor de mi vida. ¿Por qué? Sí, yo sé. Pero es que mira, tu mamá está con un montón de problemas ahorita. Estoy segura que lo que te dijo fue sin pensar. Tienes que pensar que ustedes dos se quieren un montón. Son como... Como Romeo y Julieta. Ay, Lilian. Ay, yo estoy enamorada de alguien que no me quiere. ¿Por qué me pasa eso a mí? Yo también quiero romper Julieta. Sheila, no te recomiendo que seas romper Julieta porque ellos se suicidan, recuerda. No, pero encima tienen las caras de salir con mis amigas. ¿Por qué salir con mis amigas? ¿Qué pasa? Ay, llega tu línea. Llega tu línea. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué pasa, chicas? ¿Otra vez Andrés? ¿Andrés? ¿Quién es Andrés? Andrés, pues. El que viene una sola vez al mes. Ay, no puedo. ¿Qué haces ahí parado, Lalito? Jefe, necesito que me firme estas planillas rápido, que no tengo mucho tiempo. ¿Rápido? Mucho cuidado, Lalito. No tan rápido. Medio lento. Muy bien. ¿Qué quieres? Sí, ahí está lo de mi bono también. Sí. ¿Tu bono? ¿Cuál bono? El bono del que habíamos hablado por el negocio que hicimos. Ah, sí. Qué fastidioso que eres, Lalito. A ver, ¿dónde firmo? Aquí. ¿Qué es esto, ah? No se preocupe, ya lo revisé. Está todo bien. Sí, tiene que firmar ahí. Ya, ¿qué más? Aquí también. ¿Esto también? Sí, es el anexo, es igualito. ¿El anexo? Sí. Ya. Sí. Ahora, sí, aquí está lo de mi bono. Tu bono, ya tu bono. Miren. Ah, pero me olvidé. A ver, a ver. ¿Tanto? Sí, es que los impuestos han subido, están caros. ¿Y por eso es tanto? Sí, sí. Bueno. Sí, acá también. Y en esta que sigue, de costadito. ¿De costadito? Sí. Me encanta de costadito. Sí, yo sé, jefe. Ya. Muy bien, Lalito. Ya. Listo. Listo. ¿Qué haces que no te largas? Ah, jefe, sí, quería felicitarlo porque... Porque al fin tenemos al innombrable donde queríamos. Nuestro plan dio resultado, ¿eh? ¿Por qué no celebramos? Nuestro plan dio resultado. Sí, ¿por qué no celebramos? ¿Por qué no celebramos? Champán. Champán. Etiqueta azul. Champán, etiqueta azul. Venga. ¿Sabes qué? ¡Lárgate! Ah, ya. Voy y compro. ¡Vete! Ya, 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 por eso. Ya, ya. Champán, etiqueta azul. ¡Innorante! Contigo... Voy a celebrar... Después... Palomita. Yo me voy pa' donde estés, contigo yo quiero estar. No importa de qué barrio sea, siempre te voy a amar. Aquí en barrio... Wow, 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 amor, wow, 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 amor, wow, 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 wow Camina, que viene a cabo Lo han buscado en todas partes Sin allá su paradero Si lo han visto en canto grande O en la costa del oriente Alarmada va la gente Un silbido y a lo lejos En su alma hay un lamento La procesión va por dentro Salta, camina el muerto Camina, que está de lado Salta, camina el muerto Camina, que viene a cabo Los brujos andan diciéndote Nunca tona pega ¿Estás bien? ¿Segura? No te está pasando nada Bueno, bueno, resulta que Empezó con una señora, luego fueron dos Luego fueron tres y casi fueron cinco Oye, ¿de verdad estás bien? Sí, señor Tienes que decirme las cosas Salta, camina el muerto Camina, que está de lado Salta, camina el muerto Camina, que viene a cabo Salta, camina el muerto Repel, elegante Coincente, elegante Salta, camina el muerto ¡Vamos a ver! Tengo cuidado, no mire atrás En tu silencio se acerca, cuidado, te vas agarrado Tengo cuidado, no mire atrás Vagabundo, vagabundo de la oscuridad Tengo cuidado, no mire atrás En la sombra de una vida que se perdió Tengo cuidado, no mire atrás Quedarte solito, solito te despedirá No mire atrás No mire atrás Andá buscando la inspiración En la otra vida Esa gente No regresará En su camino la perdición Ay, me parece mentira Qué lindo Ya están llegando todas las cosas Gracias Aquí, por favor, aquí Ay, mi bodeguita Mi bodeguita al fin Ay, gracias, virgencita Qué bueno Voy a ir acomodando todo Ya está listo Ay, Pochito Pochito, mira, ya está todo listo Casi prácticamente No puedo creer Es tan rápido Al fin Tenemos nuestro negocio Vamos a empezar nuestra aventura de negocio nuevo ¿Pochito? Ay, hijito, Pochito ¿Estás enfermo? Pochito Ay, llamo al pediatra Sí, mamá, sí Oye, mira ¿Te gusta el regalo que le compré a Lillian? Ah, es bonito, hijito Pero ¿no te parece muy pronto Para ese tipo de regalos? Yo creo que, no sé Sé que estás bien ilusionado Pero ustedes son jóvenes, Pochito En cualquier momento se pelean Y la cosa va a terminar mal Ay, mamá, no, nada que ver Lo de Lillian y lo mío va muy en serio Mira lo bonito que quedaron nuestros nombres Sí, es bonito, sí Está bien, hijito Le va a encantar Bueno Ahora sí tenemos que arreglar todo esto Empecemos ¿Dónde quieres que ponga esto? Sí, llévalo adentro Adentro, al fondo Donde ponemos la carretilla Después de la carretilla Sí, 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 mi amor Ay, estoy tan contenta realmente Ay, me echó a su madre Lo pierdo Bebé Acá vives, Margot No lo tomes a mal, pero... Mira, Jaime Te pediría que no hagas comentarios Fuera de lugar Y no lo tomes a mal, por favor Sí, tienes razón Adelgrana Faltaría entonces Quería hablarte acerca de la fianza Sí Justo tengo aquí el dinero para la fianza Qué bueno Lo que pasa es que el juez no ha determinado todavía el monto Y la verdad Lo veo muy difícil Sí, yo sé que esto está demorando mucho Parece que Teodoro está moviendo sus hilos Y... La cosa se complica El juez ha pedido prisión preventiva No, 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 no puede ser, Jaime Pero ya pasó una semana ¿Qué estás haciendo? Margot Esto no es tan fácil como parece El sistema tiene sus enredos Además Tienen temor que Martín se fue Yo por mi lado estoy trabajando con la prensa Para que no tengan acceso al proceso No sé hasta cuándo No vas a preferir que vean por televisión Que Martín está tras las rejas Mira Lo que tenemos que hacer es pedir mínimo Arresto domiciliario No, 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 no ¿Alguien ha venido a buscarme? Claro Bájese de la guarda ¿Quién ha venido, señor? ¿A dónde me están llevando? A mí encima te eres preguntón Oiga, oiga ¿Qué pasa? Quiero hablar con mi abogado Con Jaime ¿Qué Jaime? Jaime Bailey Mira, comparito Acá nadie prende televisión, ¿entiendes? Ahora sí vas a saber lo que es bueno Ya, pero ¿a dónde me están llevando? Seguramente a San Jorge No, Víctor A este lo están pasando a Piedras Gordas ¿Cómo Piedras Gordas? Ábreme la puerta Oiga, ¿cómo Piedras Gordas, señor? Yo tengo que hablar con mi abogado Y ahora sí ¡Oiga! Estos fideos con huevo Preparaditos con salsa blanca Te quedan riquísimos Toma Ya, señorita A ver Gracias ¡No hay de nada! ¡Pochito! ¡Mi primer evento! No lo puedo creer Pero con todo lo que ha pasado En las últimas semanas También cualquier cosa se podía esperar Pobre Martín, dirás Haberlo perdido todo Tratar de empezar de nuevo Y ahora la cárcel Y yo Pasándola muy bien En casa de mi hermana Con sus trillizos Pero Ahora Tres bocas más Que alimentar, Walter Así es La procesión va por dentro, pues Como con Margot Ay, pobre Margot Debe estar destruida La verdad Que lo que le ha pasado Es muy fuerte Pero ella lo está manejando Bastante bien Ojalá Ojalá, Walter Dios te escuche Llegó 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 ¡Pochito! ¡Hijo, la bodega es un éxito! Me alegra verte tan feliz, mamita Ay, sí Es que yo nunca me imaginé que esto era un súper negocio, Pochito ¡Qué increíble! Claro, lo que teníamos más cerca en el barrio era el Mercadito En cambio ahora la bodeguita, que es más práctica No sé, la gente entra, sale, me hacen pedidos Ay, ya está fiadito, me piden Pero yo lo tengo todo anotadito ¡Anotadito! ¿Ya ves? Yo te dije que poco a poco ibas a terminar hablando como toda una empresaria No, todo eso es gracias a ti, mi amor A la confianza que me has dado Y bueno, también al empuje de Margarita Ay, me da tanta pena lo que está pasando Es tan horrible Sí, a mí también me da mucha pena Pero no solo por Margarita, sino también por Lilio Ella está sufriendo mucho con todo esto, es muy frágil Mira ¿Qué? A ver ¿Qué te parece? Bueno, ya la he visto como cuatro veces ¿Qué quieres, casarte? ¿Dejarme solita? No, mamá, no digas esas cosas Solamente quiero dar un paso más adelante en nuestra relación Además, estoy seguro que con el mal rato que está pasando Eso quizás le robe una sonrisa Pensaba dársela en la carmes, pero La verdad es que ya no aguanto las ganas Bueno, sí, bueno Como yo ya te he dicho Tienes que ir con paciencia y con mucha calma, mi amor Porque... Mamá, déjame disfrutar mi momento al menos ¿Sí? Ahora, por favor Déjame trabajar Y anda a hacer tus cosas Yo me voy a quedar aquí trabajando tranquila ¿Sabes qué? Así me convences Ay, mi querido Mi querido Heriberto Perdóname porque hace días que te tengo abandonado Es que estoy muy ocupada con lo de la bodega Yo sé que de allá arriba tú nos cuidas Yo te quiero pedir un favor, mi amor Es Pochito Ay, a ver si me lo guías un poquito Yo no quiero que sufra por amor Pero la más sencilla es sonreír Hay muchas formas de ser feliz Pero la más sencilla es sonreír Soy una chica muy infeliz Tan, pero tan, pero tan infeliz Que mi familia se está hundiendo Y yo solo pienso en mí Qué egoísta que soy ¿Pero qué, qué hago, pues? Sorry, pero no puedo dejar de pensar en Pocho No es tan fácil Mi mamá está recontraequivocada Porque Pocho y yo Vamos a ser muy felices Ay, qué sueño Y vamos a ser felices Hasta que seamos viejitos Viejitos, viejitos Viejitos Y vamos a tener muchos hijitos Y nos va a ir muy bien Y nos va a ir muy bien Porque a mi corazón Las hermosas Oye, Liliana Tenemos que ir a la cárcel a visitar a tu padre Hoy día es su cumpleaños y tenemos que ir ¿Qué le llevamos? Fruto o chancay ¿Mi papá sigue en la cárcel? Claro ¿Estás bien? Oye, además A mí me han llamado a hablar guerrera ¿Qué es eso de no llevarle los pañales a tu madre? Me tienen hasta acá hinchándome con que se hace y se hace Y nadie puede hacer nada ¿Mi mamá? ¿Larco Herrera? ¿Pañales? ¿Qué? Radito, raro Ay, mi chiquito Ya, Liliana Ya se hizo la caca ¿Dónde están los pañales? Los pañales de la bebé ¿Dónde están los pañales? ¿Qué pañales? Que no he comprado los pañales de la bebé ¿Qué pañales? O sea, no compras los pañales de tu madre Y tampoco los de la bebé ¿Dónde se va la plata que yo trago a esta caca? Escúchame, por si acaso Te he conseguido unos cigarros Que tampoco me hicimos Digo que me sobraron de la bodega Para que le lleves a tu papá la carta ¿Dónde vas? ¡No! ¿Qué pañales? ¿Por qué tengo un hijo? Ay, amor Tengo lo que le falta para estar completo Tengo lo que le falta a tu sentimiento Mi corazón abierto Tengo lo que le falta a tu sentimiento Tengo lo que le falta para estar completo Con el corazón abierto Y tu sentimiento Y tu sentimiento Y tu sentimiento Venga, cargarte igual Mercurio va aquí Acá, mamá Me falta el título nomás Y listo Ah, su macho Este ha sido bien trabajoso Ajá Pero ¿Cómo que está quedando bien, ah? Sí, yo también quiero Mi galleto Va a ganar Sí Va a ganar Falta pegar esto Fíjame ¿Cuál es pegamento? Falta, mamá Despierta, pues Que el pegamento se ha puesto duro Yo no lo puedo ver Eso sí se puede abrir Caramba Despierta Mételo un poco de punche Saca tu fuerza O ve la empujancita ¿Cómo que mujercita? Eso lo abre Sheila Sheila lo abre Sheila lo abre Mira Mira A ver, cuente tres Ya Una, dos, tres Ay, mi toco, mi toco Ya Mi toco, mi toco Me troco, me troco A ver, quiero ver A ver Mira, mira, mira Ay, la toalla Ay, la toalla Ay, la toalla Sheila se está bañando No, no va a pasar nada Ay, la toalla ¿Qué estás tirando? ¿Qué te pasa? No veo nada ¿Cómo? ¿Cómo que no ves nada? Uy, yo también tengo mis cosas ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan tóxico? ¿Tóxico? ¿Tóxico? Ay, la toalla Wow, 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 amor ¡Muy, wow, wow, wow! ¡Amor! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! Yo me voy para donde estés, contigo yo quiero estar No importa de qué barrio sea, siempre te voy a amar ¡Aquí en barrio no hay nada! Me dijo tóxica ¡Shayla, hijita! ¡Apúrate! ¡Levántate! ¡Ya está! ¡Shayla, María! ¿Cómo es posible que estés todavía dentro de la cama? ¡Vas a llegar tarde al colegio! Es cierto, mamá. No voy a ir. ¿Qué cosa, Shayla? ¿Tú vas al colegio sí o sí? Mamá, estoy castigada. Si estoy castigada no me puedo mover. Voy a quedar acá para siempre. ¿Ah, sí? Pues tú vas a ir al colegio sea como sea, señorita. Vaya, levántese. ¡Ay, no vale, pues! ¡Habras, he visto, muchacha malcriada! Azu, yo por eso que no manipule esas cosas. ¿Te has podido quedar ciego? Por eso me lo dejaste a mí, ¿no? Viva, soy de gracias. Buenazo, ahora sí empieza el día con fuerza. Pero apúrate, pues, compadre. ¡Acciona! Mira, tómate tu vaso de leche para que te dé fuerza. Yo me lo voy a hacer. A mal tiempo, buena cara. Pero ya, compadre, apúrate. Mira, me has prometido llevar mi sistema solar al cole. Y ya se me hace tarde. Apúrate, oye. Y sácate esos lentes que parecen resaquear. ¿Quiere que me los quite? Sí, quítalos hoy. Póntela, póntela, póntela. ¿Ves? Por eso me la pongo. Póntela, póntela. Ya. Chao, Rocoto. Chao. Sheila. Ah, encima te pones lentes. No eres capaz de mirarme los ojos. Sinvergüenza. No, no, Sheila, Sheila. Déjala, déjala. Ay, tranquilo. Mejor tú toma tu leche para que te lo juegas. Déjala. Pero como cancha, no te busques. No, no. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrán? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Mario. No imaginé que... No, no, no. No quería asustarte. Pasaba por aquí para felicitarte por tu negocio. Está muy bonito. Gracias, pero... Veo que tu vida avanza. Me hace muy feliz. Sí, sí. Pero... Ay, no creo que... Lo siento. Mejor me retiro. No te molesto más. Chao. Mario. A ver, a ver, mamita. Quiero un frasco de champú. El beef. Se me está cayendo el cabello. Bien. Ay. Qué está. Oye, lindo. Te quedó tu local, ¿ah? Bastante acogedor, surtidito. Soyla. Soyla. Ah. ¿Qué te pasa? Sí, sí. Soy apurada. Sí, dime. Ajá. Se nota que te gusta el fortachón ese, ¿ah? ¿Quién? Lo iba a decir. Soyla machuca. Ay. Te juro que no lo puedo creer. Por fin, después de tantos años, olvidaste al difunto primitivo. Que pases cánese, ¿no? ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. Solamente que me alegro que por fin, amiga, le hayas dado una oportunidad al amor. Yo pensé que estabas ya bien oxidadita. ¿Cómo? No, nada. Ay. No te pongas así. Aunque viéndote bien, creo que más bien estás huyendo del amor. Porque con esas fachas en las que andas, uy, lo asustas, ¿ah? Mira, Suelita, no lo digo por molestarte, pero hazte un gran favor y mírate al espejo. Porque con esa cara no salgo ni a la esquina. Más bien, si quieres, puedes ir a mi salón. Y yo encantadísima. Te hago algún arreglito, algo, poder hacer por ti, hija, algo, aunque sea. Y mejor aún, si tú me abres una cuentita aquí, yo te abro una cuentita allá. Y así nos ayudamos, amiga. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres algo más? No. Me voy. Chaocito. Uy, descarada. Estoy muy pelota. Ay, Margot, qué bueno que por fin te despertaste. Ven, 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 ven. Que tengo algo riquísimo para hacerte. Voy a volver a mi cuarto. No, 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 no. Por favor, Margot, ya es casi mediodía. Ya ahí. ¿Cómo que ya ahí? Yo no voy a dejar que te hundas, que te deprimas. Al contrario, tienes que reanimarte. Mira el día, está precioso. Ay, sí, sí. Muchas gracias, pero voy a volver a mi cuarto. Nada de pelos. Mira, te voy a dar un riquísimo yogur para que te sientas con energía positiva. Está buenazo. Ay, gracias. Y aquí tienes razón, es lo que necesitaba. ¿No quieres ir a ver a Martín? Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues entonces cámbiate, cámbiate, alícate, ponte bonita y vamos, vamos, vamos. Ay, gracias, Jackie. Margot, ya me agradeciste el yogur. No, no. Gracias por todo lo que haces por mí. Gracias a todos ustedes. De verdad, no sé qué haríamos sin ustedes. Gracias. Ya vamos, vamos, vamos. Sí, sí, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Vamos, vamos, vamos. Lili. Lili, ¿estás bien? Mira, ya tienes metida ahí hace rato y ya van a empezar las clases. Por favor, tienes que salir. Además, quiero conversar contigo y entregarte algo muy especial. Pocho, yo también quiero hablar contigo. Estoy seguro de que estamos pensando lo mismo. Vamos, tienes que salir si quieres conversar conmigo. Ya sé, voy a salir. Ya, espérame, no te vayas, ¿ya? Ay, vamos, Lili. Tú puedes hacer esto. Tú puedes, ¿ok? A ver, ¿cómo sería? Pocho. Tenemos que terminar. No puedo hacer esto. ¿Qué cosa? No puedes. No me digas que has estado comiendo mucho pan. O quizás sean esas frituras que trae Stephanie y que te andas empujando. Vamos, Lili. Bien, ármate de valor. Mientras más rápido sea, menos doloroso será. Amor, amor. Wow, wow, wow. Amor, wow, wow. Amor, wow, wow. Amor. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yo me voy pa' donde estés, contigo yo quiero estar. No importa de qué barrio sea, siempre te voy a amar. Aquí en Barrio Nuevo todo es felicidad. Y contigo en la calle Grecia me voy a quedar. Mi corazón late fuerte cuando te veo pasar. Wow, wow, wow. Amor, wow, wow. Amor, wow, wow. Amor, wow. Mira quién está ahí. Seguro está pensando en el papacito de Hans. Ay, esa cara de guardia. Mira, Sheila, para tu información no pasó nada otra vez con Hans. Te lo juro. Fue todo fresh nomás. Sheila, Sheila. Sheila, 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 amiguis, escúchame. Solamente nosotras nos hemos dejado llevar por su belleza. Ya, pero no significa nada más. Ya pues, Sheila, te juramos que nunca, nunca más va a volver a pasar. Te lo juramos. Ya, nunca más. De verdad. Ya pues, Sheila, no te vas a poner así con nosotros tampoco. Oye, ¿ay? Ay. Chicas, miren quién viene ahí. Qué churro. Así que nunca más, ¿no? Sí, te lo juro, nunca más. Además, no sé por qué te pones así si está loco por ti. No puedo hablar de ti en toda la noche. Sí, Sheila, en verdad, se muere por ti. ¿Qué estás tirando? ¿Qué te pasa? ¡Ah, no veo nada! ¿Cómo que no ves nada? Uy, yo también tengo mis cosas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¡Esto es tan tóxico! ¿Tóxico? Ya, chicas, miren, las convocatorias para el concurso ya fueron hace como un mes. Así que ya fue. Hay que concentrarnos para hacer un video. Tenemos que hacerlo. Así ya estamos preparadas para todo. Yo traigo mi cámara, nos grabamos y lo colgamos a la web. Ya, sí, hay que decirle al chatoguilla para que grabe. Él ha subido su video a YouTube. Está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes una cara? Perdón, perdón, chicas, perdón. Lo que pasa es que es una persona que ustedes creen es un enfermito. ¿Qué? Así que ya sabes, Pocho Machuca, no quiero volverte a ver en mi vida, ¿entiendes? No quiero volver a a ver tu tu cara tan bonita, tu pelo, tu voz, tu piel tan bronceada con el sol, tu look tan exótico. Estoy como el chico más churro del barrio. Pocho es el chico más guapo del barrio. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Vamos, Lillian, tienes que salir. Mira, si tienes un problema en tu barriguita, no te preocupes. Total, un chanchito que está muy apretadito se convierte en un gasecito y no pasa nada. Ay, Pocho, qué tonta que soy. Vamos, Lillian, solamente un chanchito. Nuestro amiguito está ahí apretadito y se convierte en un gasecito. Pocho, machuca. ¿Qué hace en el baño de damas? No, profesora, yo solamente... ¿Se ha ganado una hermosa tarjeta roja? No, pero, profe, yo solamente estaba... ¡Vaya a su salón! Lo que pasa es que... ¡Vaya a su salón! Pero, profe... No te preocupes por los chicos. Ellos están bien. No les he contado la verdad. Tengo miedo de que después se vuelvan traumaditos como el idiota de Teodoro. Sí, mi amor, que sepan lo necesario. Es mejor decirle solo lo necesario. Sí. Ay, algo que no te he contado es que vendí las joyas. Ya Ramírez se está encargando de lo de la fianza. Pero la verdad, amor, es que cada día tengo menos esperanzas. Tengo miedo, Martín. No podemos perder las esperanzas, mi amor. Hay que ferrarnos a ella. Es lo único que tenemos. También tengo que contarte que llamé a mis amigas, a Katia, a Mariela, a Sofía, con la esperanza de que alguna me pueda ayudar, pero... No te contestaron. No. Ni siquiera mi propia hermana me ha contestado los correos que le envío. Yo pensé que alguna de mis amigas de toda la vida iba a estar ahí, pero no. Y no sé hasta cuándo puede aguantar esta situación ni cuánto más dure. ¿Hasta cuándo, Martín? ¿Mi amor? Mi amor, mi amor, mi amor, Pochito es el chico más guapo del barrio. Un buen partido, un papacito, el Pochito. Pero Lilian no puede estar con él. Y está sufriendo. ¡Ay, qué pena! Pobrecita, y justo cuando yo estoy más rica. Ya me quitaste a mi papá. No me vas a quitar el amor, Lilian. La ratoncita me gusta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que dejarme tonterías. Al final, tengo que ser yo mismo. Tengo que dejar de hacerle caso a Jason y al enano este. Más bien, qué tanta vaina. Me acerco y punto. Total, ¿cuándo me han dicho que no? Rocoto, agarra esto, por favor. ¡Pero fíjate! Sheila, ¿podemos hablar un ratito? ¿Hablar? Nosotros no tenemos nada de qué hablar. Sheila, por favor, es urgente. Un ratito. Ya, ya, Hans. Chicas, tranquila. Ya, agarra. ¿Qué pasa? Vámonos acá. Solo te quiero decir que no te preocupes, que en verdad no vi nada. Fue un malentendido y no quiero que pienses que soy de esos maniáticos enfermitos. Ah, ningún enfermito se mete al baño de una chica cuando se está bañando, ¿ya? Y aparte de enfermito, eres payaso también. Ay, ¿cómo es eso de ay, qué tóxica? Ay, no vi nada, no vi nada. ¿Sabes qué? Yo también tengo mis cositas, por si acaso. Y todo lo que tengo es completamente natural. Ya me tienes harta, ya me tienes harta. ¿Qué te pasó en los ojitos? Nada, me quemé los ojos con la goma tóxica de Rocoto. Y fue por eso que... Ah, ¿por eso te metiste al baño? Por eso me metí al baño. Jamás me aprovecharía de ti, tú me encantas y por eso es que... ¿Te encanto? ¿Cómo es eso de que te encanto? Que sientes atracción hacia mí, te gusto, ¿cómo que te encanto? ¿Lo puedes repetir, por favor, que no te escuchen muy bien? No, no, me refería a que yo te respeto un montón. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Ok, entonces ¿está todo bien? ¿Está todo cerrado? Chao. ¿Qué pasó, Demasi? ¿Qué te estás haciendo? Sheila, ¿quieres salir conmigo un día?